Yo estaba acá en la esquina recogiendo la basura, haciendo mi trabajo. Normalmente mi compañero estaba en la otra esquina. Y bueno, hasta que yo levanto la mirada y escucho el ruido de moto. Y viste que uno siempre cuando escucha una moto, más que bajar en la calle, tienes que estar atento por si te chocan o por si te tienes que correr. Levanto la mirada y bueno, escucho la aceleración y veo una moto que está en el aire. De allá, de la loma de burro, el chico cae acá, donde está la sangre ahora. Cayó, cayó bien, pero atrás cae la moto y le cayó en la cabeza. Y quedó en modo vertical, viste, en modo... O sea que la moto como que saltó por el lomo de burro. Claro, claro. Se enganchó y se ve que como que quiso tirarse para atrás, pero a la vez aceleró sin querer y voló para arriba. ¿Y la moto le cae encima del cuerpo? Sí, le cayó un poco en la espalda, la rueda en la espalda y lo que sería el frente de la moto en la cabeza. Y bueno, lo primero que fue, lo que hice fue, bueno, cuando salieron la gente, fue decirle que llame a la ambulancia, ¿no? Lo primero, para no perder tiempo. Y la verdad fue una mezcla de todo, de sentimiento de todo, porque la verdad que no sabía si tocarlo, porque por ahí lo tocó y podía llegar a empeorar o por ahí no, pero haberlo morado y ya que no se movía y no respiraba, ya me desesperé yo y traté de respirar, yo también, tranquilizarme, dar la vuelta y empezar a hacer lo que me enseñaron, un poco de RCP, controlar el pulso, después cuando él pudo respirar, largar todo, empezó a respirar, se me fue de nuevo, lo volvió hasta ahí y a la tercera vez que se fue, ya quedó, viste, ya quedó respirando, pero seguía haciendo porque se veía que no podía respirar, como que estaba en estado shock, no, no... Pero salió bien. Pero salió bien. ¿Cómo te sentís ahora? Y ahora me siento bien, gracias a Dios, me dieron la información de que el chico está bien, que está en Gandulfo ahora internado y que está todo bien. ¿Qué te dijo tu familia? Está muy orgulloso, mi hijo me dice que soy un superhéroe y la verdad que eso para mí es mucho, es mucho para mí. Para ser un superhéroe de mi hijo es lo más, es lo más. Ya ganaste. Y yo gané, sí, olvídate.